Música Me llama la muñequita fea, porque siempre se la pasa solita Viven amargura y traición, su vida es un completo desastre A sus ojos se le ve una soledad, porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con balanza, dentro de ella esconde una belleza Se llama la muñequita fea, se dice la muñequita fea Nunca se baña ni se arregla, se echa un olor a desamor Se llama la muñequita fea, se dice la muñequita fea Que nunca se le ha visto con obvio, que no se echa un olor a desamor Música Se llama la muñequita fea, porque siempre se la pasa solita Viven amargura y traición, su vida es un completo desastre A sus ojos se le ve una soledad, porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con balanza, dentro de ella esconde una belleza Se llama la muñequita fea, se dice la muñequita fea Que nunca se le ha visto con balanza, porque nunca se le ha visto con obvio, que se echa un olor a desamor Se llama la muñequita fea, se dice la muñequita fea, porque nunca se le ha visto con obvio, que se echa un olor a desamor Música Música Música